Bien, muchísimas gracias. Mandamos este video hasta la... En este momento está ocurriendo un pequeño bloqueo. Todos los pobladores y también los mototaxistas, sobre todo lo que se está pidiendo es que se cambien los... se cambien los policías de acá, que los policías que están acá se vayan, en sí, eso es lo que estarían pidiendo. Ahí estamos viendo un poquito de bloqueo. Porque resulta que los oficiales de acá, de Portachuelo, estarían extorsionando mucho a las personas. Y las personas, tanto toda la gente está cansada ya de eso. Y para ello están pidiendo justamente que se cambien, sobre todo a los nuevos oficiales que han llegado acá. Estamos viendo un poquito de bloqueo. Los camiones varados, no sabemos hasta qué hora será. Gracias. 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 Gracias.